¿Qué le parece que el líder de la oposición haya reconocido los logros en turismo? Que la oposición política sea unificada reconociendo que el turismo está fuerte. Felicitamos ese acto de prudencia y de racionalidad. Que en este país ya lo que queremos es tener una convivencia pacífica, normal. Es buena la oposición, la oposición es buena, eso es normal. Todos los ataques es lo normal en un país democrático. Pero también hay que reconocer lo que es obvio.